Tu fuiste lo más nido de mi vida Tu fuiste feliz, ¿para quién he ganado? Te quiero como a nadie querré Y tu recuerdo a que mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijera Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tu felicidad Que yo ya no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame, ven, ven a mí Que ya me olvide yo de ti 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 Que ya con otro eres feliz Que no me olvide yo de ti Y me olvide yo de ti Que ya me olvide yo de ti Que ya me olvide yo de ti ¡Ven a mí! No se recuerda, baby.